Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo porque tenemos otro evento más de Minecraft. Como tenemos pocos eventos, pues otro más, esta vez el organizado por Comanche. Y es que es algo, pues cuanto menos, original. Y es la posibilidad de que nuestros streamers favoritos jueguen al Minecraft con sus padres o familiares o algún tipo de persona de su entorno que nunca haya jugado al Minecraft. Veremos, veremos en qué desemboca todo esto, cuanto menos es interesante. Y vamos a ver qué es lo que dijo el bueno de Comanche al respecto de este nuevo evento. Vamos a comentarlo y vamos a analizarlo como siempre. Vamos allá. Este va a ser un evento de Minecraft en el cual los streamers no van a jugar, sino que van a jugar sus padres. El evento lo haré en mayo. Porque todo aquel streamer que quiera participar con su padre, tiene dos meses para ponerlo a aprender a moverse en un juego de cubitos. El premio es 10 mil dólares. ¡Hala! Mucha tela, eh. El padre que gane este evento se va a llevar 10 mil dólares. Y ojo, cuidado, ¿por qué lo decidí hacer en mayo? Porque mayo probablemente es el día del, bueno, es el mes de las madres y después se viene el mes del padre. Entonces, te viene muy bien si tu papá gane un evento, darle un premio de 10 mil dólares. ¡Ojo! Aclaración muy importante sobre este evento. El evento es para padres, sí, pero se pueden hacer excepciones. No tienes padre, no tienes madre, pues puedes jugar con tu abuelo, con tu abuela, puedes jugar con tu tío, con tu tía. O, por ejemplo, yo sé muy bien que la Anita, en el caso de Luzu, la Anita nunca ha jugado al Minecraft. Luzu podría invitar a la Anita a que participe en el evento y que juegue por él. Nuevo evento de Comanche. Mayo. Entendido, ¿no? Se entiende... Se entiende de qué va la vaina. Y en el póster vamos a hacer un poquito de zoom... porque en esta imagen podemos reconocer fácilmente a un mini Juan Guarnizo, o sea, la skin de Juan Guarnizo con sus gafitas y tal, y a un mini Ibai. Entendemos que este sería el padre de Ibai, Euskar Killer, que es bastante mencionado en los streams de Ibai. Y este no sé quién puede ser. Decídmelo vosotros en la cajita de comentarios quién puede ser esta tercera familia, ¿no? Que han utilizado para hacer el póster. Veremos cómo esto se lleva a cabo, cómo son las dinámicas, y veremos si esto tiene éxito o no. Evento de Minecraft Parents Games y con aliciente de ver jugar a familiares, a padres, madres, abuelos, tíos, lo que sea. Bueno, lana también, en el caso de Luzu, de nuestros streamers favoritos. ¿Pensáis que es una buena idea? ¿Pensáis que ya está demasiado quemado en Minecraft? Todo, siempre con respeto, me gustaría leerlo en la cajita de comentarios. Espero que os haya gustado, ya sabéis que traigo las noticias de internet. Un buen like siempre ayuda, suscribiros si no lo estáis, no olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!